¡Hola! ¡Hola! Hoy mi mar se ha crecido, este niño que está aguantó. Hay una madre, mi viejo, que me vibra la vida, que me lleva a un adentro sin saber dónde voy. Decime la que quiere, que me olvide todo. Que me trae el corazón, poderá traer el dolor. ¡Hola! Hoy mi mar se ha crecido, este niño no aguantó. Hay una madre, mi viejo, que me quita la vida, que me lleva a un adentro sin saber dónde voy. Decime la que quiere, que me olvide todo. Que me trae el corazón, poderá traer el dolor. Hoy mi mar se ha crecido, este niño no aguantó.